¿Sabías que en la década de los 90 y la primera década de los 2000 se llevó a cabo uno de los desastres más tristes de la historia de la música? A ese evento se le llamó The Loudness World o la Guerra del Volumen. ¿En qué consistió? Consistió que con la aparición del disco compacto de la grabación digital se amplió el rango dinámico para hacer grabaciones y por lo tanto se podían hacer grabaciones de más alto volumen. Además de esto, se empezaron a crear plugins y algunos aparatos como el Maximizer que empezaron a darle mucho, mucho más volumen a las grabaciones. Con esto se empezó a tener como moda el hecho de hacer grabaciones a alto volumen. Los artistas decían quiero una grabación con mucho volumen y el siguiente artista decía yo quiero con más volumen que el otro. Así que probaban sus grabaciones en el auto y la grabación que estuviese con mayor volumen significaba que estaba mejor. Esta práctica se le llamó la Guerra del Volumen o The Loudness World y en ese momento se empezó a distorsionar la música, se empezó a perder la dinámica de la música y por lo tanto se empezó a perder la esencia de lo que es el arte de la música. Muchos artistas y muchas grabaciones empezaron a competir para ver quién llegaba a clipear en el más alto volumen. Muchas excelentes grabaciones de los 70s y los 80s se empezaron a remasterizar. Si tú tienes alguna remasterización en los 90s y principios de los 2000, muy posiblemente es basura. Basura porque se escucha horrible. Si tú comparas esa remasterización con la grabación original vas a ver que pierde naturalidad y dinámica. ¿Cómo puedo explicar esto? Mira, si yo estuviera platicando únicamente bajo un mismo volumen y una misma intensidad por cuatro o cinco minutos te llego a aburrir porque una plática natural tiene dinámicas, tiene intensidad, tiene cambios y eso lo hace interesante. Pasa lo mismo con la música. Cuando la música es creada, es diseñada por el artista, tiene espacios sonoros donde hay crescendos, donde hay pianos o pianísimos, donde va creciendo, donde hay ciertas intercesiones, ciertos puentes, ciertos cambios que hace a la música mucho más interesante. Pero la guerra del volumen eliminó todo esto porque desde que comenzaba el track comenzaba piqueando pum 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 y todo era exactamente el mismo, el mismo tipo de volumen hasta el final. Se limitaba, se comprimía y se dejaba hasta lo más alto que se podía para aparentar y para decir la mía es mejor que la otra. Y le decía, se acuñó un término, hot recording, grabación caliente y decían, this is hotter, este es más caliente, es decir, tenía más volumen y wow, esto aparentaba que era mejor que otra. Así que vino una generación que únicamente le importó el volumen, por eso hoy vemos a tanta gente con pérdida auditiva y que no sabe apreciar la buena música. Este canal está dirigido a la gente para educar, para aprender, para culturizar sobre la música y entender de que el volumen intenso continuo hace que pierda la dinámica de la música, pierda la naturalidad, pierda la esencia. Por eso es importante saber escoger grabaciones que mantienen el diseño original del artista cuando escribió la música y puso allí todas las partes y la dinámica y que cuando se grabe se mantenga eso. Y no por aparentar mucho volumen, que es mejor grabación, desaltraste con eso. Artistas, productores y nosotros como seguidores busquemos la naturalidad de la música y no caigamos en el error de el loudness world. La guerra del volumen, amigos, no te dejes apantallar. Cuando pones un sonido, cuando pones un equipo de alta fidelidad, no pienses, por favor, no creas, por favor, que un sonido mientras más fuerte es mejor. No olvides mayor volumen, mayor distorsión, mayor volumen. Se pierde la dinámica de la música. Fueron tristes esos recuerdos del 94, 95 hasta el 2007, 2008, donde la gran mayoría, donde el estándar de las grabaciones y remasterizaciones, porque fue cuando se dio en ese tiempo, se puso de moda la remasterización. Agarraban lo bien hecho y lo echaban a perder colocándole más volumen. Ojalá que nosotros ahora seamos muy detallistas para buscar grabaciones originales y las comparemos con remasterizaciones que se hicieron entre esa época que les digo. Y vas a ver que la grabación original es mucho más natural. No suena tan alto como esta, no suena tan intenso como esta, pero suena mucho más orgánico, más natural, con todos los pasajes exquisitos de la música. Espero que nunca nos olvidemos de esta desgracia que hubo para no volverla a repetir.